Muchas veces vemos a una persona y decimos, pero Dios mío, a esa mujer se le está cayendo la cara. Y cuando decimos eso es algo como gracioso, pero lo que queremos decir es que vemos a esa persona con tanta flacidez que parece que se le está cayendo la cara. Y no es que se está cayendo en realidad, es que esa persona no se está cuidando correctamente y la piel está muy flácida por diferentes motivos, al bajar de peso, al hacer una dieta, al tomar algunas medicinas o simplemente ya pasar los 50 años. Muchas personas no saben que cada 7 años nuestra piel cambia muchísimo y después que cumplimos 50 años, así de rapidito, pasan los años volando. Sin darte cuenta, entras a la tercera edad y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo ya yo estoy en la tercera edad? Así de rapidito, así de rapidito es la vida. Disfruten el video que les traigo hoy. Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito, te suscribes y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Además, regálame un like y deja el comentario que tú quieras. Hoy les traigo una receta para que pongas esa piel, mira, firme, 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 así de rapidito, como solo la Egi sabe hacer. Con simplemente 3, 3 ingredientes que tienes en tu cocina, vas a ver que te va a cambiar esa flacidez que tanto te molesta. Recuerda que no importa todo lo que tengas de maquillaje, toda la ropa linda que te compre. Si no tienes una piel bien cuidada, nada te va a lucir. Pero cuando te cuidas la piel, todo lo que te pongas te vas a ver bonita. Hasta con unas pestañas postizas solamente y un vestidito te vas a ver hermosísima. Además, si quieres llegar a la tercera edad, viéndote como la Egi, que todavía soy una muchachona, vas a hacer esta receta. Vámonos por allá, vámonos juntica que te voy a enseñar a hacer este procesamiento para que tú te pongas con esa carita linda, bella, hermosa, joven, reina, así de rápido. Vámonos. Y aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla, para tener esa piel firme, para tener esa piel donde tiene que estar, para que nuestra carita se vea armadita y bonita. Vamos a necesitar una cucharada de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva. Tú puedes usar cualquier aceite que tengas en la casa. Vamos a necesitar una cucharada de miel. Cualquier miel que tengas. Yo estoy usando esta orgánica, que por supuesto ya se me está acabando. Tú puedes usar cualquier miel. Y vamos a necesitar una cucharada grande de fenogreco. El fenogreco lo puedes encontrar en Amazon y ya en muchas tiendas. También quiero decirle que estoy usando estas que son tabletas. Si no encuentras el fenogreco en bolsa, que lo encuentras solamente en tabletas, vas a abrir cuatro tabletas y va a ser la cucharada grande de fenogreco. Ahora te voy a enseñar cómo se ven las tabletas. Muchas veces encontramos así en tabletas o cápsulas. Y si no encuentras estas cápsulas que se abren y está el fenogreco adentro, puedes usar cuatro tabletas y las machacas bien hasta volverlas un polvito. Estas cápsulas se abren y las puedes poner cuatro y hacen una cucharada grande de fenogreco. Así que lo primero que vamos a hacer es en un recipiente vamos a poner la cucharada grande de fenogreco. Ahora le vamos a agregar la cucharada grande de miel y la cucharada grande de aceite. Aquí ya le puse la cucharada grande de miel y ahora le voy a poner la cucharada grande de aceite. Y al ponerle la cucharada grande de aceite, ya tenemos listos los tres ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover bien para que se integren los tres bien juntitos. Y después de mover bien la cucharada grande de fenogreco con la cucharada grande de miel y la cucharada grande de aceite, ya tenemos nuestra mascarilla preparadita. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo te la vas a poner y qué tiempo la vas a dejar. La que te quede la puedes guardar en el frío y va a estar así muy bien. Entre más fría, mejor. Así que vámonos. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla y lo que vamos a hacer es que la vamos a ir poniendo con movimientos circulares. De esta forma. Y siempre quítense el maquillaje y lávense la carita. A mí se me ven los labios todavía pintaditos porque es un labial que me cuesta muchísimo que se me salga. Así que miren, vamos a masajear circularmente. Muy importante alrededor de la boca. Y vamos a llevarlo al cuello. El cuello. Siempre les digo que es muy importante. Egi, ¿por qué tú siempre mientas tanto el cuello? Para que lo tengan bonito. Porque el cuello es el que habla de la edad que nosotros tenemos. El cuello hay que cuidarlo muchísimo porque es una piel que se maltrata. Una piel que envejece muy rápido. Y hay que cuidarlo. Así que vamos a ponerlo del cuello hacia arriba. Y en esta parte del medio siempre masajear circularmente de 10 a 12 repeticiones. Ahora vamos a llevarlo al contorno. Vamos a poner en los párpados. Estos labiales de Nika Kay son súper, súper buenos. Duran muchísimo y después de quitarlo te queda el colorcito en los labios. Económicos y súper buenos. Vamos a masajear. Vamos a poner dos o tres capas de esta mascarilla. Les quiero decir algo. Esta mascarilla la van a dejar toda la noche y en la mañana se la van a quitar. Pero es muy importante que duerman boca arriba. Que no se pongan boca abajo porque entonces no les va a funcionar como tiene que funcionar. Después de poner la mascarilla, ahora vamos a masajear nuestra cara. Ponemos un poquito de esta mascarilla en nuestra mano. Vamos a masajear de abajo hacia arriba nuestro cuello. ¿Eggie me la puedo poner en el escote? Sí, también te la puedes poner en el escote. Pero como es una mascarilla para dormir toda la noche, si te la pones en el escote no te vas a poder tapar, no te vas a poder poner tu ropita de dormir. Y esta mascarilla es muy buena. Te vas a embellecer, te vas a quitar la flacidez que tienes en tu cara. ¿Cuántas veces la vas a usar? Las veces que tú quieras usarla. Como si quieres usarla todas las noches. Pero muy importante que te hagas los masajes faciales míos que son tres. Vamos a hacer el primero de corazón. Vas a poner la palma de la mano en el medio del cuello. Vas a subir de adentro a afuera hacia arriba. De adentro a afuera hacia arriba. Este es el masaje de corazón para mantener joven las facciones de nuestra cara. Como ustedes ven, a mis 62 años, tengo la cara todavía una forma bonita. Porque estos masajes ayudan muchísimo. Ahora vamos a hacer el masaje de pulpo, que así yo le llamé. Porque vamos a poner los deditos a trabajar. Y parece como si tuviéramos un pulpo en nuestra carita. Vamos a hacer masajes circulares. Y con los deditos vamos a llevar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y de adentro a afuera hacia arriba. Siempre masajeando al final de los ojos. Para no tener patas de gallo. Vamos ahora a la frente a masajear bien. Ahora vamos a hacer el masaje de horquilla. Vamos a tomar estos dos deditos. Y vamos a llevar la piel de adentro hacia afuera. Aquí estamos trabajando la frente. Vamos a masajear este centro aquí. Este punto es muy importante masajearlo. Así que vamos a llevarlo ahora de adentro a afuera. Y ahora vamos a masajear los párpados caídos y el contorno flácido. Vamos con este dedito, subimos la piel del párpado y con este el contorno. A la misma vez de adentro a afuera y arriba. Y así vamos deslizando estos dos deditos hasta el cuello sin apretar absolutamente nada en el cuello. Ahora vamos a llevar las manos y vamos a estirar. Estiren la piel como ustedes la quieren tener. Regia, linda y firme. Así que vamos mujeres, de adentro a afuera hacia arriba. Vamos a llevarnos toda la piel arriba. Muchas veces me dicen, Egi quita los filtros. Egi estás arrugada. Claro, si me hacen un montaje de una foto mía para arruga, claro que sí. Pero esta es la Egi. El que me conoce sabe que aquí no hay filtro. Esta es mi cara. Esta es mi piel. Recuerden que por eso soy una influencer de belleza. Si yo no tuviera mi piel cuidada, a mí me daría vergüenza hacer videos de belleza. Porque qué les puedo yo ofrecer a ustedes si mi piel no está bonita y no me veo bien. Piensen eso siempre. Así que si quieres tener una piel como la mía, esto no es filtro. Esto es cuidado. Que yo tengo lo mejor y eso no se puede discutir. En este canal de belleza ustedes tienen lo mejor. Para verse joven y bonita eternamente. Así que ahora lo vamos a dejar toda la noche y en la mañana te lo vas a retirar. Egi, en la noche no me lo quiero poner. Me lo puedo poner en el día. Te lo puedes poner en el día. Pero por la noche trabaja mejor porque estamos más relajadas. Y esta mascarilla va a estar toda la noche en tu piel. El olor, un poquito fuerte. El fenogreco, Egi, es muy fuerte. Bueno, quieres verte linda, quieres verte joven, quieres verte hermosa. En la vida todo cuesta. En la vida no todas las cosas son gratis. Y el mantenernos bonita lleva su trabajo. Así que vale la pena. Así que mira, ahora lo vamos a dejar aquí. Y ahora yo regreso con ustedes. Me olvido decirles que es para todo tipo de piel. Y la que te quede la puedes guardar en el frío. En caso que tú veas que se seca mucho, le pones unas gotitas del mismo aceite y la vuelves a mover. Te va a durar hasta que se termine. Y la puedes usar cuantas veces tú quieras. Así que en la mañana te vas a lavar con agua tibia, con jaboncito. Y después con agua bien fría para cerrar los poros. Y que esa piel esté hermosísima. Ya regreso.